Queremos una propuesta para llegar, queremos que escuchen a los trabajadores. Acabemos como se va a irse tanto, como ella dice y no quiere escuchar a los trabajadores. Queremos que la recomposición salaria. ¡Hola! 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 ¡Cómo les va a decir que va a pasar! De donde vayas te iremos a buscar. ¡Golvidate de tus compañeros, Paquitini! ¡Garaduras, no te olvides que ya está durando cuatro años! ¡Qué me gusta! Bueno, pues fue, pues fue el intendente como una rata, como nos sacó a Linares en su momento. Segunda, recorre, por favor.